que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima señoras y señores nos preparamos para el combate estelar de la noche pelea eliminatoria al título mundial categoría ligero de la federación internacional de boxeo y es el momento donde se terminan las palabras y hablarán los puños en el rincón azul quien acusó en la 28 ganadas 3 perdidas 9 de ellas por knockout es oriundo del principado de gales reino unido ex campeón británico europeo y mundial categoría pluma y en el rincón rojo oriundo del barrio ruta 3 sur ciudad de tres arroyos provincia de buenos aires república argentina maria eléctrico Ensócrita primer round 12 asaltos por delante vuelve a vivir el boxón en luna no hay cuenta de pie, no hay límite de caídas para tener decisión tiene que terminar el cuarto round árbitro argentino Mario González ya dirigió dos veces en Tokio una en Dubái árbitro vinculado a la Federación Internacional de Boxeo el argentino un buen pro es el único organismo que no es latinoamericano la Federación Internacional de Boxeo se confirman las 12 vueltas como lo decía nuestro relator Martín Perasol 12 vueltas señoras, señores buen combate Alem de un lado Tony Ford del otro ajá a boxear gloria y honor en el luna muy bueno celebratoria mundialista Argentina-Gales muy bueno de negro Lemus de blanco Selby gana el centro de escena desde el arranque no más Lemus largo Selby le lleva un par de centímetros al argentino buena distancia de brazos tiene para trabajar en el arranque de la media que buena mano para Javier de esa manera cerradito Lemus cruz de él cruz de él sobre el hombro izquierdo cruz de izquierda excelente todavía no se ha ampliado el argentino genial achicando distancia como para meter la primera bomba domina el combate lo mira fijo Lemus lo deja trabajar con la izquierda arriba muy bien el primer minuto fue todo de Selby excelente el único que trabajó con la izquierda larga lo único que hemos podido apreciar hasta el momento aplomado por ahora Lemus no se deja llevar por el calor popular pero se come la derecha hacia arriba le sonríe Tito Lemus a Selby como diciendo no dolió no dañó no hizo nada paso adelante para Lemus metió a la derecha metió a la izquierda metió a la derecha primer arrebato de ataque gancho de izquierda trabaja el galés gancho de derecha el ex campeón del mundo pluma doble izquierda de Lemus domina linda derecha metió Selby entró limpita la mano de la vuelta la mano de la vuelta ojo izquierdo de Lemus lo repitió Selby primeros envíos de un buen round Selby que llegan a destino derecha arriba goleada y a fondo sorda abajo lo poco que tira Lemus lo tira a fondo lo hace explotar metió a la izquierda abajo recién lo empezó a rinconar lo empezó a rinconar a corretear momento de mucha tensión en el Luna trabajó cuenta gota por espazgo pero trabajó duro Lemus hay calidad en Selby y hay aproximaciones de Gustavo Lemus a 20 segundos del final de la primera vuelta 1-2 de Selby la zurda abajo de Lemus muy bien bloqueando ese envío recto terminando con continuidad trabajó Selby tratando de cerrar el Lemus lo va a buscar con todo tiró abajo tiró arriba tiró arriba y se acabó la vuelta 1 quedando Lemus segundo round pesado comenzó en términos reales en la balanza de ahora y vamos a ver un buen a boxear sonó la bomba loca en el descanso que llegue la bomba Luna que si adelemos un buen boleado segunda vuelta arranca de 12 asaltos con otra determinación salió a buscar Lemus a quemarlo arriba vaciló recién Lee vaciló recién Lee Selby lo empezó a rinconar Lemus a buscar y pegue Lemus le pegue se levanta el Luna escuchen sientan muy bueno una multitud empujando al argentino que está apurado que ha recibido pero es el verdadero Lemus el que estamos viendo ahora ¿no? el que ha gestado de esta manera toda su carrera este es el verdadero estilo Gustavo Lemus arriesgando recibiendo poniendo la cara confiando en su capacidad de fuego de ataque le dolió abajo al galés le dolió abajo al galés lo está confundiendo lo está quemando abajo el eléctrico metió los dedos en el enchufe cross de izquierda cross de izquierda lo va a dejar pelado así para Gani excelente parece que sí ahora sí que está se está notando la diferencia física verdad la mayor potencia de Lemus domina el combate lo busca Lemus si no ataca Selvis y va a emplear este boxeo le va a costar la pelea tiene que salir de la apertura de izquierda solamente cambió la pelea salió del letargo Lemus aunque recibe como recién bien paradito y la guardia arriba esa derecha de Selvi no hubiera entrado ascendente más izquierda de ceriso burda arriba de Lemus el pressing ahí está el negocio parece para el argentino está la gema de Lemus pelear así excelente aperta el toro a Lem el rincón con Alívar gancho de izquierda se ha frenado el andar de Lemus ahora a ver si vuelve al ataque domina yendo a buscar de manera ofensiva tirando con todo un poco cabeza un poco cuerpo un poco brazos un poco puños está viendo un buen combate le cuesta asimilar el castigo hacia el simbolista cada vez que se encuentra con un acierto del boxeador de tres arroyos se paraliza parpadea se clava cuando llega una mano dura de Lemus empezó a escaparse el 1-2 de Lemus al cuerpo en el cuerpo está el negocio parece llega y vacila el galés lo buscó Lemus la última fue de Selvi se acabó la vuelta la 2-2 se levanta el Luna tercer round actualizamos resultados en Mineápolis el jujeño Juan José Velasco perdió por knockout técnico en 7 vueltas con el dominicano Elvi Rodríguez lo dijimos más temprano en Dubái Agustín Gauto perdió por knockout técnico en 2 asaltos ante el filipino Nil Fajardo relata Martín Pelazo a boxear vuelta 3 acusó dolor abajo Selvi cuando llegó al rincón Silvana está muy cerca del rincón de Selvi pudo apreciar eso se marcó la zona del plexo ahí donde está quemando Lemus el relámpago vaciló se metió a la derecha arriba Lemus hay sangre en el ojo de Lemus va a buscar con todo Lemus se está chiscando Selvi se está derritiendo Selvi vale eléctrico de 3 arroyos muy bueno crece la figura de Tito y pegue Tito pegue ojo con el corte es importante el corte que tiene Lemus por eso me parece que acelera además también después vamos a ver si rescatamos si fue producto de un cabezazo de una mano de Selvi o de que pero no se activó el operativo sacarlo antes cross de derecha cross de derecha derecha arriba de Selvi ojo la herida que marca mis compañeros le gusta el cruzado de derecha el galés ha trabajado desde el inicio para meter esa mano bomba gelemos arriba atención que le prendieron el samba al galés camina como por arena movediza empieza a tener piernas de gelatina y galés se activó otra vez Lemus el goleado de mano derecha llega a destino camina con desconfianza Selvi con cuidado Selvi como pisando sobre hielo llegó la zona de Tito está bien preparado físicamente está hecho un león metió el cruzado de mano derecha los dos han bancado las manos los dos han recibido golpes netos y hasta el momento han demostrado una gran capacidad para asimilar castigo es una pelea pero se nota un poquito más la potencia la potencia la de Lemus ojo el golpe bajo es una pelea que amanece recién y ya están cansados ya hay consecuencias de la pelea porque es mucho el ritmo tercera vuelta de 12 va Tito abre la boca Selvi lo mantiene a raya con la mano izquierda extendida Selvi está viendo un buen combatiente en un gesto antirreglamentario un buen round Tito quema abajo Tito quema arriba Tito va Tito va le piden el cross de derecha a Selvi muy bien entienden que esa es una buena manera de crecer en la pelea el relámpago se apaga el eléctrico crece con el correr de las vueltas ante Selvi hace una buena combinación para salir de ahí se acabó el capítulo 3 cuarto round comenzó a boxear un buen cross avísenle al DJ que es un minuto el descanso un buen apetito no es más que eso que no nos tapa a boxear un buen boleado que a la vuelta 4 esto quema esto arde buen combate Lemo sabe que ese corte puede seguir abriendo se puede tener vida corta la pelea si no es que acelera si no es que busca hay un atenuante en la pelea que tiene que superar y agregarle hasta el momento la herramienta más importante que tiene Selvi que es ese cross de derecha que ha terminado sobre la herida de Lemo bueno esa derecha esa derecha es tremenda esa derecha de Selvi es tremenda llega con mucha facilidad a la herida si la saca de partida y lo preocupa y lo preocupa y lo preocupa Lemo parejo armadito Lemo se está buscando su momento pero mientras tanto la derecha de Selvi hace los suces al fondo a la derecha de Lemo y otra derecha de Lemo a todo o nada a cara a la izquierda a la tomar en el Luna abajo le dolió a Selvi a Reno también le dolió a Selvi es el momento de Tito es el momento de Tito le punta con la derecha está buscando su momento sale Selvi ojo con la derecha de Selvi que es bravo otra derecha de Lemo que llega a destino y una derecha más de Lemo que llega a destino y se prepara la lona de Luna y se prepara la lona de Luna con alma y vida tira Tito con alma y vida tira Tito abajo arriba el eléctrico se encendió lo va fundiendo a Selvi lo va consumiendo a Selvi una guardia uno, dos, tres, cuatro cinco, seis golpes arriba flamea el galés flamea el galés lo tiene Tito lo tiene cincuenta segundos para el cierre excelente es el capítulo cuatro parado en Luna y parado a Selvi que no puede comprender como Gustavo Lemus metió quinta y sale a terminar con la pelea domina así está la gente en el Luna domina cuarto capítulo otra derecha de Lemus está preocupado el galés está consumido el galés está brava la pelea para el galés galés a la lona galés a la lona se levanta con lo justo lo va a salvar la campana apareció Tito quinto round será el quinto será el quinto para la gloria y el honor de Lemus quinto de doce eliminatoria mundialista ligero como todos nos arrió Lemus ojo a la puntería la siente abajo siente las manos abajo dice Pagani buen combate mira atentamente Chavito las derechas y las urnas de Lemus hacen lo suyo lo va talando como un viejo árbol en tres arroyos lo quiere podar derecha y se acaba derecha y se acaba no creo que se levante llegó pinchado a la lona llegó pinchado a la lona quedan dos minutos está pinchado el galés gloria y honor gloria y honor batito el eléctrico gloria y honor batito el eléctrico tiene el rincón de Selvi la toalla en la mano que buena mano es un acierto más y se termina esta historia pedazo y pegue tito pegue el corazón de Selvi lo mantiene en pie casi con una mano tocándose el vaso buscando aire 1'44 1'43 paso atrás y llega la gloria cuando se llega al éxito paso atrás y se llega la gloria Tito busca distancia afronta la derecha retumba la derecha en el cuerpo y en la cabeza de Selvi un punto importante la capacidad de absorción insisto de Lemos que también ha recibido castigo restaba para irse el rincón viró al rincón y en nueve se levantó llega la bomba en cualquier momento guarda que quema guarda que quema Selvi guarda que quema Selvi se acabó acá se acabó acá técnico técnico knockout técnico de Lemos en el luna nacen las estrechas Tito Lemos el eléctrico lo derritió lo fulminó lo dejó en la lona lo achucharró el galés Tito Lemos de tres arroyos y al mundo en la noche del luna donde nace un ídolo popular con un gran trabajo con una gran preparación física y nos vamos a quedar obviamente con la sumatoria de golpes que logró Gustavo Lemos sobre Selvi ahora logró soportarle ese cruzado de derecha logró dilatar ese corte que era peligroso y podía llegar a tener una mala noticia en la vida deportiva en esta pelea en Gustavo Lemos pero de qué manera logró sobreponerse pasar al frente y hacerle sentir el rigor a Selvi que se quedó sin alma lo demolió lo demolió se quedaba mirando cada vez que caía se quedaba mirando a ver qué hacía si seguía o se quedaba yo digo que hizo una gran pelea y se notó claramente que este muchacho viene de ser pluma y Lemos viene de ser vuelta esto es uno que baja y uno que sube siempre el que baja es el que tiene mayor potencia y los golpes al cuerpo han sido determinantes fue una gran elección en el diagrama de ataque no puede caminar quemarlo al cuerpo al galés fue una decisión que le ha permitido a Gustavo Lemos allanar el camino allanar el camino acortó y luego empezó a trabajar sobre el cuerpo Argentina Argentina Lemos con su hijo con su mamá Cecilia con Iris la hermana con Pedro su padre con Juliana su mujer con Gian ese pibito que entró para abrazarlo enseguida con el Toro Alem con Aníbal sobre el promotor Rivero que está esperando Marcelo González por la entrevista es una noche donde el boxeo argentino renace exactamente y justamente en el lugar que corresponde en el luna parte escuchen escuchen el que nos salta es un inglés aunque el galés no se siente uno siente que Argentina y está bien ha consagrado a un nuevo campeón del mundo porque la pelea tuvo la jerarquía de un título del mundo por más que se trate de una eliminatoria ahora Lemos queda como retador número uno y obviamente va a ver y analizar el movimiento del australiano Cambosos que seguramente buscará una pelea rutilante de gran envergadura y Lemos tendrá que esperar tranquilamente es número uno y cuando lo convoquen estará listo para ir en busca del título mundial con una gran figura uno supone pero habrá algún plazo para que pelee con número uno podrá ser alguna pelea alternativa pero tendrá un tiempo para pelear contra el retador número uno si Cambosos o el campeón FIB en ese momento no quiere pelear con Lemos tendrá que dejar la corona porque Lemos se ganó el derecho a ser retador de la Federación Internacional de Boxeo ni más ni menos y vamos a oficializar el fallo ganador por knockout técnico en el quinto asalto del barrio Ruta 3 Sur Ciudad de Tres Arroyos Provincia de Buenos Aires República Argentina Gustavo Tito El Eléctrico Lemos metió los dedos en el enchufe de la gloria Lemos